habla y deprisa empieza tú soy Sarah Connor el 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final llega a las cartereras del cine en todo el país la nueva secuela de Terminator esa vez titulada Dark Fate que significa destino oscuro luego de 20 años vuelve como personaje principal la actriz Linda Hamilton representando a Sarah Connor y un híbrido de cyborg que deberá proteger a una joven que de nuevo un Terminator líquido viene del futuro a exterminarla casi humano soy humana pero mejorada que te quede muy claro mi misión es protegerla si la pones en peligro puedes darte por jodida vale yo conduzco la joven que deben proteger es la actriz colombiana Natalia Reyes que en esta nueva entrega de Terminator deberá interpretar como protagónico a Dani Ramos una joven que es perseguida por un humanoide que viene del futuro ahora bien muchos en las plataformas digitales han destacado el papel de esta colombiana y esperan ver pronto esta nueva entrega de Terminator este 31 de octubre volveré escucha todo el mundo morirá si tú no vives la película estará disponible en todas las salas de cine este 31 de octubre para todos los amantes de la acción este nuevo film ignora las tres entregas en las que Cameron no participó esta nueva entrega será dirigida por James Cameron ¿Crees en el destino? si no ganamos ahora se acabó todo ¡Suscríbete al canal!